¿Qué es la técnica? La pregunta es la doctora, que nos cuente un poco a ver qué pasa con las arañas cuando pican a nuestras mascotas, ¿puede ser que una viuda negra, una araña del rincón pueda dañar a nuestra mascota, un perro, un gato? No es muy común porque los animales son muy rápidos, entonces es difícil, más los pelos y más los bigotes que el animal alcanza a saltar y a morderlo, o sea los reflejos esos son muy rápidos. Pero sí hay antecedentes de picaduras de arañas o de víboras más común que de arañas en perros y en gatos. Y lo que les cuento... ¿Y se trata como un ser humano? Bueno, en principio se trataba de forma médica y sintomática porque tampoco, o sea, los sueros se destinaban a la gente y no a los animales, entonces se hacía tratamiento sintomático, por supuesto que muchos de ellos mueren. Pero ahora, y le cuento al doctor también, ha salido un suero antiofídico específico para perros, se presentó en un congreso ahora hace poquitos meses atrás, ya hay un laboratorio que lo produce específicamente, o sea los de víboras, arañas todavía no, porque estaba el problema ese, de que era para la gente, entonces nunca había disponible para los perros y ahora se hace también. Así que bueno, en ese caso ya está el suero antiofídico para los perritos. ¿Hay suficiente antídoto en Mendoza? Digo, ¿cómo se llega a este antídoto? Generalmente, bueno, es el Ministerio de Salud quien se encarga de proveerlo, los compran en distintos lugares porque de acuerdo a la información que tengo se ha dejado de fabricar en el país, no sé si se ha retomado o no la fabricación, pero por lo menos de sueros antiarácnidos y antipicadura o mordedura como uno que esté acostumbrado a decirlo. Según si tiene dientes o no dientes. Claro, exacto. Bueno, puede atender la urgencia. Cosa que para otras enfermedades infecciosas como el botulismo no hay prácticamente, si hay una epidemia por ejemplo de botulismo, ¿qué queremos decir con epidemia? Que una familia se intoxique con un alimento y sean 5 o 7 como nos ha tocado atender alguna vez, bueno, no alcanza la antitoxina que hay. La provincia no la tiene. Pero la provisión para accidentes aislados de estos animales hay, pero hay que estar reponiendo constantemente el antiveneno. La ventaja que tiene el antiveneno es que a pesar de que tiene fecha de vencimiento, no significa que no se puedan usar, sino que pierden potencia. Potencia. Entonces hay que usar mayores cantidades. Ahora, para llegar a ese antiveneno, a ese antídoto, hace falta que primero tengamos el bichito, la arañita. Y Mendoza es una de las que más arañas hay acá, de este tipo, digo, la viuda negra o la araña del rincón. Desgraciadamente o afortunadamente, yo no sé cómo llamarlo, somos proveedores, sobre todo de los zóceles, para la fabricación del antiveneno de este tipo de arañas. Cuando yo estaba trabajando en el hospital Lencinas, varias veces vinieron grupos a buscar este tipo de animalitos para fabricar el veneno. Y nos explicaban que lo conseguían con mucha facilidad. Claro, iban a cualquier casa. Cualquier casa, sobre todo donde el plumero no era un amigo frecuente de esa casa. La mía, es mi casa. Y entonces se encontraba con facilidad este tipo de animales. Yo quiero destacar, además, Rodri, de que no son tan, o sea, ya lo dijo el doctor, pican o muerden porque, bueno, uno las apretó justo con el pantalón y te atacaron. Sí. Pero además hay importantísimas e interesantísimas líneas de investigación en arañas y en serpientes porque sus venenos se usan como sustancias coagulantes, anticoagulantes, vasodilatadoras, vasocondrictoras. Sí, no te va a pasar nada. No, no, seguro que no. No, 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 no. Bueno, entonces, me parece también importante destacar esto, ¿no? Que de estos animalitos, todas las líneas de investigación que se están generando, ¿no? Vos estás diciendo todo esto. No es zapatilla todo lo que veas. Vos lo estás diciendo porque vos tenés arañas. Yo he visto. Tengo arañas en mi casa. Tiene arañas. Yo tengo mis patonas. En huequitos de la pared y todo. Y ella no las quiere sacar. Eso es algo positivo. No es conveniente matar a las arañas. ¿Una araña del rincón, doctor? No, no. Es así. Si tenemos niños, tampoco las matan. Estos tipos de arañas, bueno, la doctora, ella nos decía recién que no las mata. Bueno, pero hay que tener cuidado. Pero las arañas que verdaderamente son útiles son las que están en el jardín. Las arañas patonas del jardín. La patona, la licosa. La licosa, la polivete. Tan bonita, sí. De todas maneras, la licosa y la polivete, cuando pican, producen una lesión dérmica muy parecida a la que produce la loxóceles. Y salimos rajando igual. A veces se confunde. Eso le quería preguntar también. Discúlpeme, porque si una persona es alérgica, así te pique una hormiguita, vas a terminar en la encina. Claro. Con esto quiero aclarar que no es zapatilla a todo lo que se te cruce, Rodrigo. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. Una cosa importante, las picaduras de araña no producen fenómenos alérgicos, histamínicos. Por eso no tienen que ser medicados con corticoides. Que si los picara una abeja, una hormiga, ahí hace falta un antihistamínico, un corticoide para combatir lo alérgico de la picadura. Acá lo que hay que dar son antivenenos. Antivenenos. Las antitoxinas que producen, o sea, que se producen en los caballos con el veneno de estas arañas. Bueno, muy bien. Excelente. Este fue el espacio con el doctor José Roberto Morales. Muchas gracias. Hormiga negra me llaman y vengo de San Nicolás. Y si alguno quiere saber si la hormiga negra es brava y pica, que se arrime y veremos quién se achica. Señores, desde Tierra Viva nuevamente con ustedes para hablarles de algunos problemitas que nos afectan en nuestra vida diaria. En este caso vamos a hablar precisamente de la hormiga negra. ¿Qué les parece? Bueno, las hormigas negras. ¿De qué hormigas negras estamos hablando? Bueno, normalmente en un jardín, en una casa, podemos encontrar acá en Mendoza dos hormigas negras. Una hormiga negra es la que se nos come las plantas y la vemos mordiendo las hojas y a veces los tallos y que llevan a cuestas pedacitos de hojas. Y las van al suelo a su hormiguero y allí hacen su vida. De esas no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las otras hormigas negras. Esas que vemos que caminan por los filos de los muros, por los alambres de colgar la ropa, por los alambrados del parralito que tenemos en casa y que las vemos en el limonero, en el rosal, en el naranjo, en algunas otras plantas. Y muchas veces las vemos que se nos meten en las casas y pensamos que nos están comiendo los techos. ¿Por qué? Porque vemos que cae como un acerrín sucio en los bordes de los costados de los techos por agujeritos que deja el machimbre en su encuentro con los muros o los tirantes del techo en su encuentro con los muros. Bueno, estas hormigas, si bien se las llama carpinteras, no comen madera. Uno las ve que van y vienen sin llevar ni traer nada. Pero, ¿qué pasa? Si uno las observa, cuando van a buscar comida, llevan el abdomen vacío y cuando vuelven lo tienen lleno. ¿Por qué? Porque su alimento son mieles naturales. Esas mieles las obtienen de los exudados dulces, como melaza, de los insectos chupadores que están en las plantas, como los pulgones, las cochinillas y algunos otros de esos pequeños bichitos, las moscas blancas, por ejemplo. Con esas mieles vuelven al nido y alimentan a las larvas y a la reina. Entonces, el problema es, primero, que no nos asustemos porque no nos van a comer los techos. Segundo, ellos vienen a los techos para hacer un nido secundario y allí terminar la cría de sus larvas. Entonces, ¿cómo podemos evitar este problema? Primero, eliminando las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación son las plagas en las plantas ornamentales. Y los hormigueros que hacen en las casas los podemos controlar inyectando o insuflando alguna insecticida en polvo por los agujeritos por donde sacan ese acerrín de los techos o por donde se meten en los techos, en algún ángulo, en los aleros, etc. Y si no podemos con ellas, pues llamemos a una empresa de control de plagas que nos puede ayudar en este intento. ¿Qué les parece? Jennifer, debo decirte algo. ¿Qué cosa, Rodri? Que con Nevada, compra todo en comercios adheridos en 3, 6 y 15 cuotas sin interés. ¡Nevada, sé que te tengo! Por una mejor calidad de vida, Las Heras te recomienda... ...que cuidemos nuestra comunidad. Evite contratar carretelas. Arroje residuos solo en contenedores. Coordine sus tareas con las delegaciones. Denuncie irregularidades al 0800... ...2, 2, 2, 2, 2, 5, 9, 0, 0. No se vayan, quédense que ya volvemos. No se vayan, quédense que ya volvemos. ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!